Ofrezca a los cristianos ofrendas de alabanza A gloria de la víctima, propicia de la Pascua Cordero sin pecado y a las ovejas salva A Dios y a los culpables unió con nueva alianza Lucharon vida y muerte en singular batalla El que es la vida triunfante se levanta Y has visto de camino, María en la mañana A mí, Señor glorioso, la tumba abandonada Los ángeles testigos, sudarios inmortal Resucitó de veras mi amor y mi esperanza Venid a Galilea, allí el Señor aguarda Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua Primicia de los muertos Sabemos por tu gracia Estás resucitado La muerte en ti no manda Rey vencedor Apiádate Cuídate De la miseria humana Y da a tus fieles parte En tu victoria santa Amén Primicia bedix De la miseria humana Amén Mâce M kilo M Aboriginal Móm